Pues tráeme suerte que los tres colores que elijas también los vas a poder usar tú Vale Ayúdame por aquí Verescito, amarillo, verdecito Por aquí, por ahí, por ahí ¡Esto es! ¡Hola! Yo soy Libby Yo soy Chiqui Y esto es... ¡Lol! ¡Retos divertidos! ¡Comenzamos! ¡Hola Chiqui! ¡Hola Libby! Hoy vamos a hacer un reto muy divertido y nos lo vamos a pasar un montón de bien ¡Ya me valía! ¡Ya me valía! Chiqui, ¿has visto la cara de felicidad que tengo? Sí, ¿por qué estás tan feliz Libby? Imagínatelo Porque vamos a hacer un 3 Marker Challenge Pues sí Chiqui, por eso estoy tan feliz, porque me encanta colorear Pero hoy no vamos a colorear dibujos en papel ¿No? No Chiqui, el reto de hoy es un 3 Marker Challenge coloreando objetos No Y como no puede ser de otra manera, aquí tenemos nuestra bolsa llenita de rotuladores Y también tenemos unas gafitas para no ver eligiendo Y estoy deseando enseñarte el primer objeto que vamos a colorear Es un objeto muy útil para saber la hora Libby, pues indudablemente es un... Son relojes ¡Mira qué bonitos! ¿Qué te parece? Lo sabía Pero bueno Chiqui, ahora tenemos un pequeño problemilla Que son diferentes y tendremos que elegir cuál va a colorear cada uno Pues yo tengo una técnica infalible A ver, chon, 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 chon Elige una mano No sé cuál elegir Esta Pues este para ti Y este para mí Este es de nubecitas y arcoiris Y este es de frutas Pues aquí tenemos mi reloj que son muchas frutitas Mira, tenemos un limón, una piña, un plátano Libby, este reloj es súper chulo Pues el mío también es súper chulo Mira, es muy kawaii Tiene nubecitas y arcoiris ¡Qué chulo! Estoy deseando colorearlo Bueno Libby, una pregunta Es un reloj Pero, ¿cómo sabemos qué hora es? Pues apretando, mira ¡Guau! ¡Las 5 y 32! ¿Has visto qué chulo? Libby, es súper chulo ¡Mira, mira cómo se apaga! Libby, este reloj me ha súper encantado En esta ocasión, como tú has elegido reloj Empiezo yo Vale Quiero un color tan kawaii como este ¡Guau! ¡Qué suerte! ¡Ese es súper chulo! El próximo color que voy a coger es... ¡Este! ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Este también te viene genial, chiqui! Y por último, quiero coger... ¡Este! ¡Oh! ¡Qué chulo! Es que has tenido muchísima suerte ¡Una, dos y tres! ¡Libby, qué color es más chulo! ¡Lo he dicho, lo he dicho! ¡Me ha tocado verde, rojo y celeste! ¡Uh! Quiero un color celestito para las nubes Como por ejemplo... ¡Este! ¡Guau! ¡Libby! ¡Qué suerte! ¿Es bonito ¿Es bonito? ¡No tanto! ¡Oh! Bueno, todavía quedan dos colores más Quiero otro colorcito bonito y kawaii ¿Cómo? ¡Este! Bueno, bueno, no es tan kawaii, pero... Pero está chulo Sí, está chulo Vale, 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 bien Un pelecito o amarillito o rosita o naranjita o verdecito Y he dicho mucho, cualquiera de ellos ¡Este! ¡Libby, lo has adivinado! ¡Ah! ¡De todos los que he dicho uno! De todos los colores que has dicho Que has dicho millones de colores ¡Has acertado! ¡Woohoo! Venga, pues voy a ver qué colores me han tocado para mi reloj Una, dos y tres ¡Oh! ¡Wow! ¡Si son súper chulos! ¡Lady ha triunfado! ¡No me lo puedo creer! ¡Esto es tener suerte! Me han tocado rosas, amarillos Y este es entre celeste y verdecito ¡Me encantan mis colores! ¡Esto es tener suerte! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Acierto es sereno! ¡No me lo puedo creer! Gracias por ver el video. Pues aquí tenemos mi reloj, que como eran frutas y me han tocado colores raros, la verdad es que ha sido muy, muy difícil. Pero te ha quedado bastante chulo. Aún así, ¿se ve la hora? Pero Chiqui, mira cómo ha quedado el mío que me encanta. Estoy deseando ponérmelo. Ha quedado súper kawaii. ¿Qué te parece? ¿Pero se ve la hora o no se ve la hora? Pues yo creo que sí, a ver. ¡Claro que se ve! Es súper chulo. Pues dejad en los comentarios quién gana la primera ronda con su reloj. El mío que es súper kawaii. O el mío que es súper frutal. ¡Qué chulo! ¡Me encanta mi nuevo reloj! Mira, si le pones el dedo te tira un bocado. Chiqui, no me puedo resistir al llevarme una bola de LOL. Así que para el carro. ¿Esta misma, no? ¿Esta misma? Como no sabemos lo que va a traer. Libby está encerrando todas las tiendas. Ya no podemos seguir de shopping. No había caído en ese pequeñísimo detalle. Pues vamos con la segunda ronda donde vamos a colorear otro objeto súper bonito. En concreto, se trata de un peluche. No. ¿Y de qué es el peluche? Pues son... ¡Pececitos! ¡Mira qué bonitos! ¿Son iguales? Iguales. Así que, uno para cada uno. ¿Qué te parece si en esta ronda compartimos mis tres colores y tus tres colores? Libby, muy buena idea. Es que compartir es vivir. Pues tráeme suerte que los tres colores que elijas, también los vas a poder usar tú. Vale. ¡Uh, chiqui, ayúdame! ¡Frio, frío, caliente! ¡Rosa, rosa! ¡Ese! ¡Uh! ¿Rosa? ¿Por aquí? ¡Frio, frío! ¿Por allí? ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Belde! ¡Amarillo, verde, verde! ¡Has escogido el color! No te lo puedo decir, ¿no? ¿Pero es bonito? Sí, es bonito. ¡Bien! ¡Ayúdame por aquí! ¡Belestito! ¡Amarillo! ¡Berdequito! ¡Por aquí! ¡Por ahí, por ahí! ¡Este! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Bueno! No me has ayudado muy bien. Y eso es que tú también los vas a usar. Venga. Una, dos y tres. Bueno, no están mal. Son chulos. Me ha tocado rosa, amarillo y azul muy fuerte. Yo quiero un color... ¡Este es rojo! ¡Este es rojo! ¡Este es rojo! ¡Este es rojo! ¡Bien! ¡Rojo como este! ¡Bien! ¡Este es muy bonito! Pues quiero un color verde, sí. ¡Por aquí, por aquí! ¡Este! Bueno, bueno... No es verde. ¡No! Verde, 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 verde. Bueno, no es verde, pero es súper bonito. Míralo, chiqui. Una, dos y tres. Bueno, bueno, están bien. Más o menos. Me ha tocado celeste, naranja y rojo. ¡Este es rojo! Gracias por ver el video. ¡Livi! Pues aquí tenemos mi peluche, que es el padre de Nemo. ¡Ah! Ya decía yo que me sonaba de algo. ¡Qué chulo! Y mira, Chiqui, aquí tenemos mi pececillo que va a juego con mi reloj. ¡Es kawaii! Pues dejad en los comentarios cuál de los dos peluches ha ganado esta ronda. ¿El padre de Nemo o mi pececillo kawaii? ¡Glup, glup, 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 glup! ¡Pues vamos por la tercera y última ronda! ¡Oh, Livi! ¡Con lo que me está gustando dibujar cosas! Pues no te preocupes que esta tercera ronda te va a encantar porque la vamos a colorear con... ¡Todos los rotuladores! No te lo esperabas, ¿no? No, 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 no. ¿Y qué vamos a colorear, Livi? Pues dos objetos súper chulos, que yo sé que a ti te encantan. Y se trata de... ¡Chan, chan, chan! ¡Puzzles! ¡Guau, qué chulo! Son diferentes, por lo tanto tendremos que decidir cuál quiere colorear cada uno. Pues mira, yo lo decido muy rápido. Este para mí, porque me encanta el color verde. Pues este para mí, porque me encantan las cositas kawaii. ¡Guau! ¡Gracias por ver el video! Pues aquí tenemos mi camaleón mandala. ¡Que es muy bonito, chiqui! La verdad es que te ha quedado fenomenal. ¿Y qué te parece mi puzle de cupcakes kawaii? Livi, ¿me están entrando unas ganas de comerme uno? Pues dejad en los comentarios quién gana la tercera ronda. ¿Mi puzle kawaii de cupcakes? ¿O mi puzle mandala? ¡De camaleón! Pues vamos con el recuento final. En primer lugar, hemos coloreado relojes. Y aquí tenemos el mío que lo he hecho estilo kawaii y creo que me ha quedado súper bonito. Livi, más bonito ha quedado el mío con frutitas. En segundo lugar, hemos coloreado peluches. Y yo he coloreado al padre de Nemo. Y yo he coloreado un pececito súper kawaii como éste. Y por último, hemos coloreado puzles. Y aquí tenemos el mío de cupcakes kawaii. Y aquí tenemos el mío de camaleón. Pues ahora la decisión está en vuestras manos. Dejadnos en los comentarios quién ha ganado cada una de las rondas. Y así Chiqui y yo sabremos quién ha ganado este divertido reto. Y si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete.